Hola a todos, bienvenidas a mi canal, ¿cómo están? Yo estoy regresando después de ya no sé cuántos meses Ya saben, ya no me gusta ni decir que voy a subir un video tal fecha y así Porque mejor lo subo cuando tenga tiempo Entonces, esta es una ocasión en donde tengo algo de tiempo Y quiero grabarles un video que me gusta mucho compartir en mi canal Y que ya hace tiempo no lo hacía, que es productos económicos que debes probar Ya saben que soy fan de lo bueno, bonito y barato Entonces, en el centro de Monterrey hay muchas cosas muy hermosas de maquillaje Así que para no andar dando vueltas en este video, vamos a comenzar con los productos El primer producto que les quiero recomendar es este corrector de L Colors Es el Ultimate Cover, tiene un acabado mate Pero me encanta en esta vida de estar usando cubrebocas Que por cierto, ya va disminuyendo su uso Entonces, eso me da mucho gusto Porque de verdad que la piel y el maquillaje sufren con el cubrebocas Entonces, a lo largo de este tiempo he estado buscando algún corrector Que me aguante todo el día y que resista la transferencia del cubrebocas Y el sudor y el calor y todo Entonces, en esta travesía de encontrar buenos correctores Este es uno que me encanta El aplicador se me hace muy muy práctico Es una varita pequeña, chaparrita, gordita Pero que con eso puedes cubrir bastante bien la zona Me gusta mucho para el diario Me lo aplico encima de mi protector solar No pongo base, sí pongo a veces un poquito de primer Lo esparzo bien con mis mismas manos Y ya es cuando veo un acabado, digamos, de una cobertura media Porque tiene buena cobertura, digamos, de natural a media Inclusive pudiera ser construible alto Me gusta mucho el acabado que deja Se ve muy natural Y sí dura bastante Tengo otro que es de Dapop Que es una marca nueva que llegó al centro Con empaques muy bonitos Por cierto, sí da como la idea de que es un producto de gama media Y pues son productos bastante económicos Que pues próximamente también van a tener un video al respecto Ya tenemos uno Es este video de aquí En donde probamos esa nueva marca Por si lo quieren pasar a ver Pero el aplicador de ese corrector se me hace muy pequeño Entonces tengo que estar dando así como que varias pasadas Y volver a meter y volver a pasar Y con este es mucho más práctico O sea, sacas, aplicas, metes, aplicas otra vez y listo No tienes que estarle dando como que muchas pasadas Y la fórmula La fórmula se siente bastante bien Si es mate Entonces por eso recomiendo hidratar bien tu piel Y ya encima de eso hidratante O algún primer que también sea hidratante Que da un acabado muy, muy bonito Y pues a lo largo del día Yo la manera en la que me voy dando cuenta Es en la noche Qué tanto el cubrebocas se ensució con el maquillaje O sea, qué tanta transferencia hubo Qué tanta cobertura sigo obteniendo en mi rostro Y cuánto se retira cuando primero pasa un algodoncito con agua micelar Y este sí me dura bastante Se lo recomiendo mucho La fórmula está muy bien Y el tono me gusta Este es el tono medium beige Y si ustedes tienen un tono de piel parecido al mío Este les puede quedar muy bien Siguiendo con los productos Les quiero mostrar Este delineador de Bisú Es de los plumines Tiene muy, muy buena duración Un tono muy bonito porque es un café Dejen les muestro Este es el tono Es un café algo oscurito Sí, pero no es negro Sino que da la impresión como de un ojito más natural Si es lo que estás buscando Y me gusta muchísimo la fórmula Esa también me la pongo desde la mañana Llego en la noche y sigue intacto el delineador No como otros que luego como que Ay, se me van corriendo Y también con el sudor y el calor se van cayendo Pero este no Este dura bastante El aplicador me gusta mucho Esa puntita fina me ayuda como que a dar Ese acabado de alita delgadita Ahorita estoy utilizando el mismo Pero en color negro Que es este de Bisú Que también me gusta mucho, mucho Porque es igual Tiene muy buena duración Y ese café resalta muy bonito Los ojos cafecitos Entonces si tú tienes ojos cafés Te puede ayudar Como a dar un acabado así Más de mirada alargada Como tipo ojito de gato Así Y pues es bastante bueno Y también muy, muy económico De productos para ojos te recomiendo Este rimel Es el mirada explosiva De la marca IM Este me costó 36 pesitos Y es hermoso Yo lo compré en el HIV Pero también lo venden en las farmacias Y pues en el centro Y este, el cepillo Como que se me apachurraron los pelitos Se ve algo raro Así como medio pegados por ahí Pero la fórmula me gusta mucho Es una fórmula que no siento pesada para nada Le estoy buscando si es a prueba de agua o algo Pues no, no dice que es a prueba de agua Es una fórmula muy ligera No la siento súper pesada Como el rimel de Bisú O el rimel Sky High de Maybelline Que esos, ay lo sentía como que Me desmaquillaba Y tenía que dedicar más tiempo Al desmaquillarme Y a lavarme los ojos Para asegurar que ya se retiraba todo Y en cambio con este Lo aplico fácilmente Dura muy bien todo el día Me mantiene el rizo Se ven larguitas Me da un poquito de volumen Y aparte pues no se corre Y la puedo retirar muy muy fácilmente Con agüita micelar Realmente es uno de mis rimel favoritos Ustedes saben que los de Prosa Yo los amo Me encantan Son mis favoritos Pero por primera vez Encontré a este competidor Que les echa muy buena batalla Y pues digamos que es el que uso De día a día Si no uso ese Utilizo este otro de Prosa Este es el profesional de silicón Que tiene este cepillo Como con unos pelitos Mucho más chiquitos Y esta fórmula Si es un poco más pesada O sea Entre estos dos Se batalla más en retirar este De productos para el rostro Esta paleta de Bisú De verdad Es buenísima Para hacer contorno Para sellar con este polvo Creo que solo lo uso en invierno Cuando quiero un acabado muy sencillo Que traigo la piel algo reseca Por el frío Y ahí si me deja un acabado muy natural Para tiempo de calor Este polvo no me aguanta Pero yo creo que la estrella De esta paleta Es el contorno O sea De verdad Estos tonos me encantan El tono que me queda muy bien Es este Estos ya se ven un poco más oscuros Sobre todo Este de aquí Tiene como un subtono cálido Entonces se llega como que A desvanecer En un subtono rojizo En mi piel Y por eso no me agrada tanto Igual cuando quiero hacer Un contorno en la nariz Se ve un poco como lodoso Pero lo que es este tono Deja un acabado muy muy natural Y también este que le sigue Lo utilizo Pero no lo uso tanto Como este de hecho Ahí viene el hoyito Y de polvos Este es el que le queda muy bien A mi tono de piel Este se me hace muy claro El con subtono rosado Y este si me deja Como un acabado oscurito Pero la manera En la que se aplican Es muy bonita Se difuminan fácilmente Lo que me gusta De este tipo de paletas Es que si por alguna razón Te quedó ahí cargado El contorno Puedes tomar un poquito De los polvos claros Y simplemente pues Pasarlo por encimita Para perfeccionar Para eliminar Como que esas partes Más cargadas Y es padre Tenerlos juntos En una paleta Porque si los tuviéramos Separados Pues si la regamos Y luego buscamos el polvo Y donde está el polvo Y yo que soy algo desorganizada En mi maquillaje Ya me imagino Que no encontraría Uno ni otro Entonces en una paleta Como estas Me encanta tener varios tonos No sé si soy yo Que soy la Super uso rudo O algo así Porque siempre me pasa Que se me rompe la tapa Esta es mi segunda paleta Y también Se me desprendió la tapita Pero Aún así es bastante compactita O sea me gusta Aunque se caiga la tapa Pues de todos modos La traigo Y no se me pierde Porque queda así Muy bien guardadito En mi cosmetiquera Este es en el tono 01 claro a medio Y pues me gusta muchísimo También lo recomiendo Y por último Labiales Hermosos Preciosos Chulos Que me encantan Son de Italia Deluxe Vamos a hablar De los glosses Y de los musmats En el último video de compras Les platiqué Que me fui al centro Así en una odisea De voy a encontrar Los musmats Y los encontré En la tienda Que se llama Enobi Que me encantó Porque tienen mucha variedad De productos de Italia Deluxe Que no encuentro En otras tiendas Como en la Guadalupana O en Jordana Monterrey Vi una historia Creo que de azul bajito Celeste Que puso Que ya tienen La gama completa De tonos De los musmats Ahí en Jordana Por si se quieren dar la vuelta Jordana es una tienda Que me gusta mucho Pero también se acaban Muy rápido Entonces por si no Hay ahí los tonos Que buscan En Enobi Que están en Plaza México En el segundo piso También los pueden encontrar Y bueno Ahora sí Hablando de los labiales Les quiero mostrar Yo tengo La primera versión Que son estos Este es en el tono 15 natural Y esta es la segunda Que ya cambió El empaque Pero la fórmula Yo la sigo sintiendo Muy similar o igual Y me encanta El acabado Porque es un mate No resecante Que tiene buena duración Y que tienen colores Muy bonitos Nudes Porque siento que luego Hay otras marcas Que tienen colores Así como que Morados Y naranjas Y rojotes Y pues a mí me encanta En el diario Utilizar un labial nude Digo También me gusta usar esos Pero más estos Para el día a día Entonces Por eso me gusta Como toda esa variedad De tonos que tienen Bonitos mates Ya sea rosaditos Cafecitos Moraditos Este es de los primeros Que compré Es el tono Natural Este yo les he dicho Que es como el tono De mis labios Pero mejorado Me gusta que tiene Un ligero subtono Como duraznito Este es otro Que este es en el tono Frenchy Es el que traigo En mis labios Encima con un gloss Este es un tono Ya más rosadito Creo que es de los labiales Más rosas que tengo Pero aún así La fórmula se siente Muy muy cremosita Es súper cómoda En los labios De verdad Estos labiales Valen 100% la pena Si tú estás buscando Un labial económico Que sea mate Pero no excesivamente Resecante Te recomiendo estos Y los mate de Bisú Son mis tops Así Favoritos Y los glosses Que bueno Son hermosos El empaque Yo amo el dorado Miren Aretitos dorados Como que el cabellito Hay con subtonitos dorados Y labiales con tapa dorada Amo Estos Igual el aplicador Es así como el del corrector Que les enseñé al principio Gordito Muy bueno Tienes menos pasadas A uno de los muy delgaditos Que tienes que estar metiendo Y aplicando otra vez Los tonos son hermosos Mi favorito de la vida Es este El tono 11 chic Que es un tono Que le tira Así como A un durazno Este no tiene Nada de brillo O sea Me refiero Como que a brillitos Destellitos Este es tal cual Un solo color Y tengo otro Para mostrarles Que es en el tono Nudis Este ya tiene Unas pequeñas partículas De brillito Que lo hacen ver Muy bonito También O sea como Más reflectivo Este que es el tono Chic Tiene más pigmentación Y este otro De abajo Tiene un poquito Menos de pigmentación Digamos que es Un tono Mucho más natural Y tengo otro Pero no sé Donde está Ya lo encontré Es en el tono Mobulus Nunca se pronuncia Bien esa palabra Este es un tono Más moradito Como el lila Este Tiene también Como unos pequeños Destellitos De glitter Este es más rosado ¿Se fijan? Este está más Pigmentado todavía Vamos a poner Una capa En los labios Bueno se ve prácticamente Igual A como lo traía Pero si me encantan Tiene una fórmula Que se siente Muy buena Porque digamos Que son algo Pesaditos O sea Como un poquito Más gruesita La fórmula Pero a la vez No se siente pesado En los labios O sea Es como un gloss Que me da Una sensación De un gloss De alta gama O sea Por eso me encantan También La variedad de tonos Es muy bonita Y son dupes De los Gloss Bomb De Fenty Entonces también Eso les da Puntos extra Por si ustedes Están buscando Algo similar A esos tonos Y pues obviamente Mucho más económicos Siento que también Te dejan los labios Como muy plumpy Muy así como Y eso me gusta Si eres una De las team No la viudas Como yo Que tienen una boca Así chiquita Entonces Estos Te pueden servir También a dar Como que Ese extra Que se vean Muy brillositos Y jugosos Sus labios Y pues Eso sería todo Por este video Luego les recomiendo Más productos Espero que estos videos Les sean útiles Y la información De estos productos Cuánto cuestan Los tonos Y dónde Los pueden conseguir Se las dejo aquí En la cajita de información Así que Cuídense mucho Y nos vemos después Bye Bye